Subo Amboy, Subo Amboy, Marihuana pa' mi don, Subo Amboy, la turo Amboy, el ninguno Amboy, si tú quieres fumar Es interesante, marí, que nos llena de desgracia, de la policía que quiere verte en desgracia Tú nunca has matado, tu único en ambulancia, que aguanto a mi país, y has dejado de ganancia Bendita sustancia, de mí nunca te alejes Aunque mis ojos reflejen el arretero No me deje, ni el polvo, ni la naturaleza Bendita naturaleza, dale, ojo, ni prende Tresas que rebotan las cabezas Como si fuera del concierto Y todos los vivos estuvieran muertos Y los boquitos que no son bajos Trajándonos con chistitas y el rengo Todo triste, sin contento Estando en los datos de un impuesto No está fuera, nunca lo hice Como viva el cerrado y no solo me encuentro De la verdencia, cualquier rato Ni el polvo, ni los gozares Yo salgo a la calle con un porro Y mi madre les envía Que en la pista yo me pegue con mi crew Y despido pa' que me encuentre Un polvo como válvulo La nube de pum a huapó Pum a huapó Pum a huapó Marihuana family girl Pum a huapó De pum a huapó De salida Pum a huapó Llegando a la nube Pum a huapó Viva el humo huapó Pum a huapó Marihuana pa' mi consumo, oh boy La cuna, oh boy, el ninguno, oh boy Si tú quieres jugar DJ Pazú, que te anoten otra Enzo, que me anoten otra Saca la ciudad, la tibiana No traigo carnala El día sabe La tibia, la tibia, la tibia La tibia, la tibia Veando un cheiro más bajo de la tierra Viva Saca la tibia Oh, no, 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 no ¡Gracias!